Gente de España, uruguayo. Uruguayo, retornado. ¿Retornado ya? Sí, pero por unos días. Ah, de turista. De turista. ¿Cómo es tu nombre? Gonzalo. ¿Y me ves desde España? No. Ah, gracias, estás fenómeno vos. Qué piola que yo. ¿No me ves? Sí, claro que te veo. Claro que te veo. Nos conocimos a través de un amigo en común, de otro amigo en común. Ajá. Del taxista de Benalbada, no te acordás. Y este es otro amigo, pero este no, este vive acá. Este vive acá, ¿dónde vivo? Acá, vivo en el Pinar. Vivo en el Pinar. Y el sueño que tengo es salir con algún navegante, dar una vuelta, por lo menos en un velero. Bueno, ya vas a tener una oportunidad. Sí. Ya queda el contacto hecho, ¿no? Por ahora, por ahora viste que salgo solo. Sí. Está complicado la mano. Está complicado. Viste, yo venía siempre con gente, pero... ¿Se complica? Está complicado, viste. Por el COVID, después la gente se marea adentro, parece que está todo lindo, viste, después se marea y lo tengo que traer. Esto es un trastorno. Esto es un trastorno. Todo un trastorno. Te voy a dar sticker. Dale. Sí, lo ponemos. ¿Tomás mate? Sí, claro. ¿Vos también? Sí, claro. Suscríbanse si quieren al canal. Yo estoy suscrito. ¿Vos estás suscrito? Sí, sí, sí. Bueno. Es que yo he vivido acá prácticamente toda mi vida y no sabía que... ¿Pero es que estás en España viviendo ahora? Ahora sí, ya. Yo en el 2002 me fui, ya no vuelvo una vez por año, pero ya no estoy más viviendo aquí, pero viví siempre aquí. Mis hijos nacieron prácticamente aquí, todos fueron a la escuela 52, yo tenía comercio aquí, una casa de pesca tenía. Y después me fui y ya cerré todo y no. Vuelvo una vez por año, pero no... ¿Y estás con Tomasito Zaragoza o no? No. ¿A dónde estás? Yo estoy en... Bueno, no estoy lejos. Estoy a unos 40 kilómetros. Él está en la costa y yo estoy en la montaña. Está pegado acá y yo... 40 kilómetros, pero detrás de una montaña. Bueno. Pero sí, relativamente salgo. ¿Y la pesca acá cómo la tienen ustedes? Bueno, yo salí el otro día con tu colega, ¿te acordás que te comenté? Sí, nada. Y muy pocas cosas. Sacamos roncaderas chiquitas, pero nada considerable. ¿Tiempo para que te lleves? Ah, qué bien, bueno. Hay roncaderas, hay mochuelos. No vinimos por eso. No, pero yo estaba esperando. Siempre lo regalo el pescado. Ah, vale, vale. Es una atención. Bueno, así que dame tu nombre completo. Mi nombre es Gonzalo Laguna Pérez. Voy a controlar que estés suscrito. F***. ¿Apretaste la campanita? Yo voy a suscribir para cuando decidas llevar a alguien, obviamente. Cuando te decidas. Bueno, no, primero te tenés que suscribir. Primero la suscripción y darle algún like ahí. Me gusta. Sí, claro. Me gusta Juancito. Claro. Bueno, escuchame, le mandamos un saludo a Daniel, que estuvo por aquí, y a Tomasuto. Sí, claro. Daniel, un gran amigo. Yo también, Juan. Les agradezco que hayan venido. Les preparo el pescado este y ya te lo doy. Un placer, Juan. Gracias, Juan. Gracias.